Tío, hay ahora que... Ok, pues nada más una señal para dar inicio Ok, nos vamos a recibir con un fuerte aplauso Soy Calamales, ella es Colin y su contra de nuevo ¡Fuerte aplauso, nos escucha! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¿çu, cura? ¡Hey, Mr. DJ! ¿Dónde estás? ¡Rarme outside, rap! ¡Buenas escuchando esos aplausos! ¡Rarme outside! ¡Rarme outside! Radio 1 No se escuchan esas palmas de ella. 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 No se escuchan esas palmas de ella.